La Agencia de Desarrollo Empresarial Gatsur Alto, en conjunto con la Municipalidad, llevarán a cabo la Expo Cotobrus 2023 los días 14 y 15 de abril a un costado del Parque de San Vito, en la calle que comunica con la Casa de la Cultura. El viernes comenzarán a las 8 de la mañana y el sábado durante todo el día. Es la primera feria de empresarios y se busca promover el turismo y las actividades que se llevan a cabo en el Cantón. Se espera la participación de diferentes negocios, vehículos, equipo y productos agropecuarios, café, comidas, presentaciones culturales y conciertos. Asimismo, se hará una rueda de negocios con el fin de generar encadenamientos y alianzas comerciales. La intención es que la Expo tenga un impacto en la economía de la zona. Aunado a esto, se realizará a la Zona Protectora Las Tablas el 15 de abril un recorrido por la zona y una recreativa de MTB también con dos recorridos, uno de 15 kilómetros y otro de 30 kilómetros. Más información la pueden encontrar en la página de Facebook de la Municipalidad de Cotobrus.